Cuentas con transparencia Bienestar universitario, orientación educativa La rendición de cuentas 2023 se acerca, conoce algunos de los datos de la gestión en orientación educativa. 14 grupos de representación se consolidaron en el área cultural con 276 participantes. 12 cursos complementarios fueron ofertados con 182 asistentes. Se realizaron 115 asesorías grupales y 25 asesorías individuales. 46 participantes en la prueba vocacional del programa Jóvenes a la U. Súmate a la rendición de cuentas 2023. ¿Tienes preguntas o sugerencias? Escribe a audienciapublica.edu.co